Terminamos de grabar el programa de Juana y el programa de Mirtha Y les recomiendo no perderse el programa de mañana a la noche Porque Elegante confirma su relación con Wanda Nara Y además me contó a mí que después de la grabación la iba a buscar Porque ya terminaba el ciclo de su programa Así que prendete a la chiqui y prendete al trece Porque mañana Elegante cuenta todo